Ante las altas temperaturas es muy importante tomar las precauciones necesarias para evitar un golpe de calor. El doctor Matthew McClure con el centro médico de Rockport aconseja mantenerse hidratado tomando mucha agua. Y es que según él, cuando la humedad llega al 70%, el cuerpo de una persona tiene más problemas regulando su temperatura.